¿Quiénes mandan? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién es el sexo débil? ¿Quiénes son el sexo débil? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué manda? ¿Quién manda en la casa? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién tiene la última voz? ¿Quién tiene la última palabra en la casa? ¿Los hombres o las mujeres? Mira, para mí que ese cuento que nos han metido desde chiquitos Que dice, no, ay, con cuidado, las mujeres son el sexo débil Por favor ¡Mentira! ¡Mentira, mentira, mentira, mentira! ¡Los hombres somos el sexo débil! ¡Sí! ¡O mandonean en la casa! ¡Desde chiquitos no tienen así desde chiquitos! ¡Nuestra opinión no importa! ¡Ay, verdad, verdad! ¡Nada que las mujeres son el sexo débil! ¡Mentira! Desde chiquitos, hermano Cuando la mamá está embarazada ¿Ah? Cuando la mujer está embarazada ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque así yo tengo el nombre de mi papá Y de mi abuelo Y de mi tatarabuelo ¿Qué? La mujer al toque se impone, hermano Se impone ¿Qué cosa? ¿Tú te callas? Pero mi amor, este... ¡Cállate la boca! La tradición es mi familia ¿A qué tradición me llega? Tu tradición de porquería El nombre, mi amor Solo te pido eso ¡Cállate la boca! Aquí se hace... Mira, te voy a decir Oscar del Río Si nace varón Ya, ya, si nace varón Si nace varón, nuestro hijo ¿Te va a llamar como mi papá? ¿Qué? Si nace varón Va a llevar el nombre de mi papá ¡Oye! ¿Qué? Pero, pero de mi papá, pues también No me interesa Desde los dos No me interesa Y si nace mujercita Va a llevar el nombre de mi madre De tu suegra Ya Y no hay discusión Ya Cierra la puerta ¡Ay! Desde ahí ya empezó todo, hermano ¿Y dónde? ¿Dónde está que el sexo débil? A ver, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde? El hombre está pintado ahí Después, cuando chiquito Cuando vas al colegio Cuando vas al colegio A ver, sexo débil A ver ¿Qué pasa cuando vas al colegio? Cuando vas al colegio ¿Qué pasa? Los chicos En el colegio te hacen bullying Hay alguno que te molesta Siempre en el colegio Y tú llegas Mamá Ya no quiero ir al colegio Ya Ya no quiero ir al colegio Mamá Papá No quiero ir al colegio Ya no Ya Sí, papá No quiero ir al colegio Ya no Ya Papá No quiero ir al colegio Ya no quiero Y esta discusión Es en la casa El marido Como es el hombre En la casa Se para y dice Mira Mira, chola Esto tiene que acabar Mira, ¿sabes qué? Tú Tienes que ir al colegio Del chico Porque si voy yo a mí La profesora no me va a hacer casa Y así es Y los niños en la casa Saben quién manda en casa Saben quién manda Saben que la que manda Es la mamá Más adelante vas creciendo Vas creciendo Y eres joven Y te da la época de los La época del rebelde ¿No? ¿De los incomprendidos? De los incomprendidos Ay, no Los mileniales incomprendidos De los De la etapa donde No, no No me entiende No me entiende Nadie no se entiende Nadie no se entiende Eso era en tu tiempo Nadie no se entiende Tú estás viejo Por eso no me haces caso Nadie no se entiende Mamá Tú no me entiendes No Y se encuentra Se junta con otro vago De su edad Vamos Entre nosotros No comprendemos Nadie no se entiende ¿Y todo por qué? Todo porque le dijeron Que arregle su cuarto Porque él come en su cuarto El joven Desayuna en su cuarto Almuerce en su cuarto El joven ¿Y qué dice? ¿Cuál es la bronca Que se arme en la casa? Ahí está pues chola ¿Ves? Ahí está Ese es tu hijo Ese es tu hijo Ese es tu hijo Todo el día duerme Todo el día come en su cuarto No come en la sala Como nosotros Comemos Y la mamá No lo grites Ese es mi hijo Ya basta Y tú demasiado Tú demasiado lo gritas No lo grites Sabes que Yo he hablado con la psicóloga Del colegio Y él está pasando Una etapa muy difícil Y hay que comprenderla Total autoridad Y no se diga más En la casa Ya está Si mamá dijo eso Mamá dijo eso ¿Y dónde está el famoso Sexo débil? ¿Dónde? 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 O cuando tú quieres ir Cuando tú quieres ir Este a una fiesta Ya te dan las ganas De las fiestitas ¿No? Y entonces Este Apá Apá Tengo una fiestita Con mis amigos Para que me des permiso Tú eres el rey Tú eres el hombre de la casa Claro Tu palabra es la que se va a respetar Tú tienes que hacer eso Tú eres el hombre de la casa El papá El papá está llenando su crucigrama ¿Cómo? ¿Cómo dices hijo? Papá Quiero permiso Para salir Me tienes que dar Mira hijo Tú ya sabes No quiero tener problemas Habla con tu mamá ¿Y dónde está el sexo débil? ¿Dónde? ¿Dónde? No hay mentira Arriba Manos Y cuando Cuando el muchacho Llegó el momento De que traiga una enamorada A la casa Ándale Si es el hijo El que trae una enamorada Tienen que bailar así El amor le llegó ¿Quién hace el chongo en la casa? Ahí, ahí, ahí Ahí en este momento Si es el hijo varón El que trae la enamorada Oye 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 Luis Enrique Oye Enrique ¿Cómo es posible? ¿Ah? ¿Quién es esa flacucheta el miércoles Que me ha traído a la casa? Ah, te has fijado ¿no? ¿Sabes quién es ella? ¿Sabes dónde vive? ¿Ah? ¿Sabes qué estudia? ¿Qué cosas son sus padres? ¿No? Me sacas de la casa Esa cucaracha Que me ha traído a la casa ¿Así le dice? ¿Así? Y si es ella Y el papá no dijo nada No se me... No se me... No se me... Chola, ¿sabes qué? No, de... Te he enamorado Nuestro hijo ¿Qué enamorado? Primero en sus estudios Ya bueno Lo que tú digas mi amor Lo que tú digas No quiero problemas en la casa Si la hija La hija La que trae al enamorado El papá no dice nada ¿Quién hace el chongo? A ver La mamá Así que... Tienes enamorado, ¿no? O sea, resulta que la señorita ahora tiene enamorado ¿Qué, mamá? Yo lo amo, mamá ¿Qué sabes del amor tú? Pedazo de babosa ¿Ah? Mamá, pero acuérdate Tú también fuiste joven, mamá No me interesa Mamá Y tú, 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 tú Tú ha sido joven, mamá Yo a tu edad Yo a tu edad Yo a tu edad Bueno, a tu edad ya tuve mis dos primeros hijos Entonces, mamá ¿Por qué no quieres que yo también tenga enamorado? Eso, no quiero que cometas el mismo error que yo he cometido Eso dice toda la mamá Pero ellas lo cometieron Ay, 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 ay No, ¿por qué? ¿Por qué siempre las mujeres ganan? En todo ganan las mujeres ¿Por qué? Sí Mira, en todo ganan las mujeres Las mujeres tienen solución para todo Todo para ellas Todo para ellas Si una mujer, por ejemplo, tiene el pelo corto Ya ¿Qué hace? Fácil Se pone extensiones Y se lo alarga Ya está Solucionado Solucionado Si tiene los pechos pequeños Ajá Fácil Va al cirujano Y se los agranda Si tiene la cola pequeña Fácil Va al cirujano Y se lo agranda Todo para ellas Todo es fácil para ellas Claro En cambio, uno de hombre Si nace con algo chico Se queda con esos chicos ¿Quién es el sexo de la niña? Fácil Fácil